Una especie de termita muy agresiva amenaza al ecosistema del sur de la Florida. Es la termita cabeza de cono, oriunda del Caribe, donde se le considera una plaga agrícola. Esta termita es muy mala porque no es nativa de este país y además no tiene una fuente alimenticia. Esta especie invasiva se alimenta de cosechas de la madera de las casas y hasta de árboles enteros, creando túneles de tierra en la superficie en forma de tubo. Este es un nido de la termita cabeza de cono, en el cual es un tamaño considerablemente grande, pero pueden construir un nido mucho más grande. Como ven, están activos. Un nido promedio puede tener hasta 300.000 insectos y a diferencia del comején, no se esconden bajo tierra. Porque esta termita tiene vuela en un tiempo, en el verano, y entonces es donde se puede esparcir más. Para detectar su presencia en nuevos sectores, se están utilizando perros amaestrados. Una de las ventajas de usar los perros es que puede detectar a larga distancia el olor de las termitas. Y una de las cosas especiales de Connie es que Connie solamente detecta las termitas vivas. El área infestada que actualmente se conoce está a dos millas a la redonda de Dania Beach. Si sospecha que las termitas cabeza de cono están invadiendo su propiedad, contacte al Departamento de Agricultura al 1-888-397-1517. Ayudemos a conservar a nuestro hábitat. Hasta la próxima.